...en la República Argentina y ya está con nosotros aquí en nuestros estudios, tal cual lo ha anunciado. Estamos hablando precisamente de Jesús Rojas, dirigente local aquí en La Plata del Movimiento Barrios de Pie, que estuvo el año pasado con nosotros en la primera temporada, también en el 2018, aquí en Ni Más Ni Menos en Radio Real Política, y ahora estamos ya en otro momento, otra etapa, y por eso lo volvimos a invitar. Jesús, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Buen día, Sergio. Un placer siempre estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a... largo y tendido, ¿no? Vamos a tener una charla de tipo de café, así que relajate. Pero estamos... el año pasado, como yo decía, cuando hablábamos, había una situación, hoy seguramente ya hay otra situación, pero ya estamos en el año eleccionario, o sea que se movilizan otras piezas, quieras o no, y por eso vamos a... con lo que primero quería comenzar a charlar contigo, Jesús, es preguntarte, ¿es cierto que el gobierno de María Eugenia Vidal estuvo dos meses consecutivos sin entregar la alimentación a los chicos pobres de los comedores o merenderos que ustedes coordinan? Sí, mira, la última vez, la entrega de la provincia fue el 17 de diciembre del año pasado, y recién en La Plata llegó el sábado pasado. El sábado pasado. Claro, incluso que estuvimos discutiendo eso duro con el gobierno provincial, porque, bueno, era insostenible ya mantener los comedores comunitarios. Porque, por un lado, nosotros, como la primera vez te planteé, nosotros nos entregan productos secos, y después nosotros hacemos actividad de finanza con las compañeras que trabajan en los barrios para comprar los productos frescos. Claro. En cambio, acá se acumulaban las dos cosas, teníamos que comprar los frescos y después los productos secos también. Claro. Entonces, se hacía insostenible y empezamos a movilizar para reclamar los alimentos para los comedores comunitarios, porque los chicos acá estaban padeciendo más. Incluso en ese tiempo, enero y febrero, las escuelas no abran, entonces los chicos, al menos, si van a la escuela, al menos tienen un plato de comida. Pero, bueno, ahora que en la escuela no hay clases, recién empiezan las clases, y que hubo paro incluso la semana pasada del gremio docente, esos chicos no podían comer. No podían comer. Y es una realidad cruda, ¿viste? Ahora, qué locura, qué locura dos meses consecutivos de no entregar la comida. Eso es llamativo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros le hicimos el reclamo, primero nos presentamos, como le hicimos el reclamo, que nos entreguen en enero, no nos entregaban en febrero tampoco, nos dijeron que nos iban a entregar en febrero, y después nos entregaron, como te digo, en marzo, casi tres meses. Y, bueno, o sea, eso nosotros, a veces hay cosas que molestan, como vos me planteabas siempre de nosotros cuando llamamos a movilizar a los compañeros, pero van los mismos vecinos de los barrios, unos que trabajan en las cooperativas y vecinos que están en los comedores comunitarios. Entonces van y se movilizan porque están reclamando un derecho, un derecho legítimo, que es el derecho a la alimentación. A uno le llama poderosamente la atención que un gobernante no pueda dar explicaciones durante esos dos meses, mientras no entrega la mercadería, ¿no? Por supuesto, más importante sería que la entregue, no que tenga que dar o que deba dar explicaciones, pero digo, dos meses, ¿cómo hicieron los chicos? ¿Qué hicieron ustedes para coordinar esa faltante? ¿Cómo reemplazaron esos dos meses? Muchísimo tiempo. Sí, muchas veces nosotros cuando tenemos esas situaciones, reemplazamos con compañeros que trabajan en las cuadrillas haciendo la limpieza, bueno, tratamos de que a esos compañeros les restamos un día de trabajo y le hacemos que laburen en el comedor para hacer actividad de finanza. Y así tratamos de compensar. Porque lo primero, yo sé que es un problema tener las calles sucias, pero primero también está la alimentación. Totalmente. Entonces tratamos de compensar esas cosas. Lo sacamos un rato de su laburo y lo llevamos para el comedor. Tratamos de ingeniárnosla como podamos, pero resolver primero el problema alimenticio de los pibes. Y yo te hablaba el año pasado del índice barral que hicimos nutricional, donde cae en la plata más del 38% sufría malnutrición. Qué increíble. Entonces esa es una realidad. Nosotros ahora nuevamente estamos realizando eso y lo presentamos de manera semestral. Lo vamos a presentar seguramente en junio o julio también. Donde hacemos un relevamiento y eso también lo presentamos a Carolina Stanley, a la ministra de Desarrollo Social, para que tome medidas urgentes. Que la realidad es cada vez más complicada y acá lo que están padeciendo más son los sectores más vulnerables. Así que el 38% de los chicos no tenía la alimentación adecuada. Que son argentinos, ¿eh? Y es el mismo argentino, por decirlo así. Son de las zonas periféricas. Claro, no, pero después van a ser los profesionales, los que tengan un oficio, los que van a llevar el país adelante, ¿no? Porque esto es cíclico. Sí, igual no creo que... Lo vivimos todo para siempre, ¿no? Tenemos un ciclo de vida. Digo, van a estar... Ahora, y si no los tenés bien alimentados, disculpame, obviamente esas personas nos rinden bien en sus propias vidas, después cotidianas. Sí, sí, totalmente. Es una locura por donde se miren, ¿no? Totalmente. Y muchas de esas personas que son de los sectores carenciados, muchos, como vos decías, no terminan muchas veces siendo profesionales, porque la mayoría que se educa, se educan de sectores más altos, o clase media. Entonces esos sectores como que quedan cada vez más relegados, excluidos de la sociedad. Y es terrible acá en Argentina, porque Argentina es un país que produce comida para más de 400 personas, y tiene una población de 42 millones. Entonces es una locura que acá haya... Para 400 millones de personas, ¿no? Claro, 400 millones de personas y tenemos 43 millones. Entonces es una locura que nosotros sigamos discutiendo en Argentina el tema del hambre. Como en Uruguay. Uruguay también tiene el mismo. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y produce comida para 30 millones de personas. Es una locura que se pueda discutir en Uruguay. Y en Uruguay es totalmente distinto que acá en Argentina. Entonces estamos discutiendo temas que lo podemos resolver. No es que es un problema que se puede resolver en la Argentina, es un tema de redistribución. Totalmente, totalmente. Vos lo nombraste a la Ministra de Salud de la Nación, a la Ministra Stanley. ¿Los recibió alguna vez a ustedes, a barrios de pie? El año pasado, cuando nosotros hicimos una movilización en diciembre, porque la situación cada vez se venía más cruda por el tema del bono, nos recibió, pero después planteó que nosotros lo extorsionábamos. Y en realidad nosotros estábamos exigiendo el bono de fin de año. O sea, el bono, y también que aumenten, como se llama, el salario. O sea, del salario social complementario, que es un problema social que la mayoría ahora están percibiendo 6.000 pesos, que no es nada. Entonces nosotros exigíamos eso y, bueno, ella nos recibía, pero por otro lado decía que nosotros lo extorsionábamos. Y no, nosotros estamos reclamando un derecho, un derecho que es el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Ah, esto es cuando, ese beneficio es el que ustedes siempre se encargaban de que la persona que lo reciba, si sea 5.000 o 6.000, en este caso 6.000, hoy por hoy, por más que suene a muy poco, era cuando ustedes se encargaban de coordinar y de controlar a los propios para que haya una contraprestación para el Estado. Sí, hacen una contraprestación, o sea, como te decía, son los compañeros que limpian, como se llama, las zanjas en los barrios, son los que reciclan, como se llama, la basura, son los compañeros que mantienen, o otros hacen trabajos en las plazas de los barrios, entonces son compañeros que hacen una contraprestación y de acuerdo a eso reciben ese salario. Y ustedes se encargan de que eso se cumpla, digamos. Sí, sí, nosotros... ¿Han tenido situaciones donde la persona no quería cumplir eso? Sí, a veces, como cualquier trabajo, ¿viste? Como cualquier trabajo. ¿Y cómo ustedes ahí, digamos, entre comillas, presionan para que la persona entienda lo que debe hacer y si no tiene que salir del sistema, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo...? No, le decimos, le insistimos que el compañero sí o sí, acá dentro de esta organización, nosotros predicamos con la cultura del trabajo, el compañero que quiera sumarse, acá percibe un salario, y vemos cómo los días que él puede hacer sus changas y que se acomode al trabajo también que pueda realizar en el barrio. Pero sí le decimos que labure. Cuando hay casos que puede haber, como cualquier trabajador blanco... Por eso existió una posibilidad que tuvieron que expulsar a alguien porque no había caso de que lo entendieran. No, sí, a veces sí, cuando ya no hay caso de un compañero que, bueno, ya desaparece, incluso desaparece, no aparece más, bueno, lo sacamos, o sea, es así, porque no podemos seguir teniendo a compañeros que estén cobrando sin hacer nada. Entonces nosotros discrepamos con esas cosas que capaz que hay otras organizaciones, como la otra vez vos me comentabas, que pueden hacer, bueno, nosotros dentro de esta organización discrepamos con esa... Con ese estilo. Yo estaba viendo también, y te lo quería preguntar para ratificar o rectificar, porque formó parte de la editorial de mi comentario del día a la fecha, y el caso Grabois, porque vos decías que la ministra de la Nación, la ministra Stanley, en un momento nos trató de extorsionadores, es decir, al movimiento de ustedes, Barrios de Pie, alguna vez nos recibió, ya no nos recibe, y nos comentó eso. Ahora, digo, no lo considera de la misma manera Grabois, y lo de Grabois, por un lado es grave, va utilizando un paralelismo y haciendo un juego de palabras con su apellido, digo porque está claramente, políticamente, apoyando a la posible o no candidatura que tiene Fernández de Kirchner. Él está haciendo la campaña. Ella le gana. Claro. Y por otro lado, es quien recibe los mayores beneficios de parte de la parte asistencial, de parte de Stanley o del gobierno de Mauricio Macri. ¿Es así o no? Sí, ellos tienen un pacto, han firmado un pacto con el gobierno, claramente, y eso se ve no solo Grabois, sino todo el espacio de San Cayetano, que lo componen las organizaciones donde está Grabois, ¿no? Bueno, tienen un pacto y justamente están silenciados incluso. El año pasado, cuando nosotros convocábamos a que la situación cada vez se deteriorara más, ellos no salían, no aparecían. Claro. O sea, no aparecían en las calles. Me estás ratificando lo que yo dije. O sea, no aparecían en las calles. O sea, la situación es grave. O sea, denuncian, denuncian que la pobreza viene aumentando. O sea, la pobreza está alrededor del 32%, más o menos 33%. Y el año pasado no hacían nada directamente. O sea, no convocaban a los compañeros a tener al pueblo movilizado. Porque si la situación está grave, hay que convocar. Y bueno, ellos claramente tienen un pacto y también es un año electoral. Cristina que decía, no, no hagamos nada. Cuando fue lo del G20, no movilicemos. El año pasado fue el G20, el 30 de noviembre. Y Cristina llamó a no movilizar. Ella llamó a no movilizar. Claro, y entonces esos espacios también acompañaban y no movilizaban. Y no movilizaban. O sea, está claro, por eso digo. Porque si vos lo ves fríamente es totalmente contradictorio lo que yo decía. La persona que está en la campaña, en la posible candidatura, que todavía no se sabe si va a ser candidata, ¿no? Muchos creen que sí, otros creen que no. Después vemos cómo se define esa situación. Se va terminando el tiempo, pero todavía tiene tiempo. Y digo, y por otro lado es la persona, uno de los que maneja su grupo, que recibe mayores beneficios del gobierno de Mauricio Macri. O sea, política criolla pura, ¿no? De hipocresía también, ¿no? Porque si vos tenés este tipo, modelo de país en la cabeza, estás apoyando a una posible candidatura de alguien que ya gobernó, y ya sabemos los pros y los contras, de los 12 años y medio de gobierno entre su marido y ella, resulta que después estás comiendo del Estado y sos el que más come del Estado. Es decir, al grupo que representás. Entonces, a ver, queda claro que hay una contradicción. Por eso el silencio. Sí, nosotros por eso discrepamos con el gobierno de Cristina, porque Cristina nos dejó acá un 29% de pobres. Y con... Ah, perdón, ¿no era el 5% como alemán? No, no, era el 29%. Ah, o sea, 5 por 6, 30, y unas 6 veces le erraron. O sea, hablaban de un 15, 14, 16%, le faltó el otro 85%. Y Guillermo Moreno decía que teníamos inflación, yo me acuerdo que decía de 8 al 10%. Una locura. No, y después Kicillof decía que ya directamente no medían la pobreza porque... Teníamos menos pobres que Alemania. Menos pobres que Alemania, no, pero que era insultante, no había que ni medirlo, no valía la pena. Resulta que lo insultante era que no la medían porque obviamente se quemaban. Sí, sí. Entonces nosotros, por eso justamente el año pasado, como yo te explicaba, nos retiramos de ese espacio de San Cayetano porque sabíamos que iba a ir encolumnado con Cristina. Y justo cuando vos me planteabas algunas cosas, bueno, nosotros no acordamos con el kirchnerismo. Tampoco somos oposición al macrismo. Y estamos buscando una alternativa. Una alternativa que pueda ser superadora y que pueda vencer al macrismo y al kirchnerismo. ¿Y la ves a esta altura del partido? ¿Hay una tercera vía en la Argentina para esta elección? Estamos construyendo. Podemos... Estamos dialogando con Urtubey, estamos dialogando con Massa. Entonces estamos buscando un espacio que pueda representar una alternativa porque las últimas encuestas dan un rechazo profundo hacia la gestión de Mauricio Macri y también mucho rechazo y odio incluso, te podría decir, a la figura de Cristina Fernández. Sí. Ojo, que ellos también dicen que hay gente que los odia a ellos. Ahora, no hablan del odio ancestral que tienen ellos también hacia nosotros, ¿no? Sí. Lo que se ha quedado en evidencia es que esa falsa polarización que quieren instalar constantemente. Algunos medios, viste, que es... También. A propósito, bueno, la elección de Neuquén demostró eso. Bueno, que el espacio del kirchnerismo lo querían polarizar con lo de Cambiemos y terminó ganando el MPN. Entonces... El movimiento popular neuquino. Claro, sí, el movimiento popular neuquino. Creo que ha perdido una elección, hace cincuenta y pico de años que gana, hay que decirlo también con toda la gente. Sí, 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 hay que decirlo, pero bueno, cuando vos querés intentar polarizar, bueno, hay una realidad que, bueno, entre los dos espacios, el kirchnerismo sacó un 25 y el otro espacio de Cambiemos... Un 15. Un 15, entonces no llegaron ni al 45% polarizando. Ni así. Claro, ahí hay una excepción también muy particular. Es decir, nadie pudo, si bien Unidad Ciudadana sacó más que Cambiemos, Cambiemos ganó sin ganar. Claro. ¿Por qué? Porque terminó apoyando al movimiento neuquino para que asegure su triunfo y el gobernador actual sea reelegido, tenga un nuevo mandato. Sí, sí, sí. Y le quitó apoyo a su propio candidato. Es así con lo que ocurrió. Cuando vio que ya no llegaba y había riesgo de que gane Unidad Ciudadana, dijo no, quitemos el apoyo a nuestro propio candidato y que en parte de nuestra gente vaya y lo vote al movimiento neuquino, insisto, que se le actuó al gobernador para que sea reelegido. ¿Por qué? Porque en el medio había otro tema. Había una caja muy importante que no solamente beneficia a la provincia, sino también a nivel nacional. ¿Dónde? La provincia de Neuquén y el gobierno nacional son socios estratégicos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con energía y petróleo, con vaca muerta. Entonces, si ganaba Unidad Ciudadana, esa caja iba a ser utilizada para un montón de cosas de la política en cualquier parte de la Argentina, no solamente de fronteras adentro de Neuquén. Entonces, y también no te podés quedar sin eso. Y por si llegara a ganar a nivel nacional otra vez Macri, no te podías quedar, te imaginabas, después te ibas a tener que estar negociando con el gobernador del kiñerismo y ahí van a empezar los problemas y vas a perder oportunidades de negocio también. Entonces, era vaca muerta definió la elección. Vaca muerta terminó decidiendo estratégicamente. Por eso digo que como al final ganó el movimiento Neuquino, que ya era socio estratégico de Cambiemos, por lo de vaca muerta, porque insisto, es el gobernador que está hoy desde hace años, les convino a ellos, entonces dijo, bueno, por eso digo que Cambiemos terminó ganando sin ganar, porque se quedó con la caja. ¿Queda claro? Entonces, es un tema muy, pero muy particular. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un poco de música. Son las 10 y...